La amenaza de un ataque a Israel por parte de Irán y otro de Hezbollah desde Líbano aumenta a medida que pasan las horas. Ambos han hecho pública su intención de actuar en respuesta directa a las operaciones ejecutadas por Israel en sus territorios, mientras Estados Unidos lidera esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones. Cualquier escalada solo hace que todos los problemas de la región sean más difíciles, y uno de ellos es el conflicto en Gaza y los esfuerzos para lograr un alto al fuego. Y el incremento de tensiones dificulta nuestros esfuerzos diplomáticos, que se ven frustrados. Espero que Irán esté prestando atención y sean conscientes para no hacer algo que perjudique las perspectivas de un alto al fuego o aumente las tensiones regionales. La televisión estatal iraní empezó a preparar a la población para lo que podría ser un nuevo ataque contra Israel tras el asesinato en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Hanouyeh. Esto mientras la Organización de Cooperación Islámica celebró este miércoles una reunión de emergencia centrada en las crecientes tensiones y cuestiones de soberanía regional. Hoy nos encontramos en un momento crítico en la historia de nuestra unión, enfrentando una crisis que amenaza con desbaratar décadas de esfuerzos diplomáticos y hundir a nuestro mundo en un conflicto más profundo. Israel aseguró que está preparado para responder a los ataques y advirtió que la respuesta sería desproporcionada si la población israelí resulta lastimada. Estamos en alta preparación de defensa en todas las áreas. Algunas medidas están ocultas y otras son visibles al público. La fuerza y la resiliencia del pueblo israelí es un asunto clave. En todos los aspectos, en cualquier tipo de campaña, estamos preparados para tomar las decisiones operativas adecuadas. El enemigo está intentando psicológicamente sembrar miedo, creando narrativas y tratando de intimidar. Israel recibió ayuda de Estados Unidos y sus aliados regionales en abril para detener el ataque que Irán lanzó en ese momento. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado.